Llevo una vida de locos, desde un sitio para otro, todos los días de viaje, hoteles, restaurantes, comidas, estoy gordo, me siento inflado, no sé nada, no sé qué hacer, tengo un shooting dentro de tres días y estoy reteñido, completamente perdido. Gianluca, por favor, ayúdame, necesito adelgazar, pero ya. No te preocupes, Derek, porque aquí te traí Sling Combo. Este producto es totalmente sin alcohol, sin azúcar, sin conservantes. Te puede ayudar a estimular el metabolismo basal, te ayuda a eliminar los líquidos de más, porque a ti te gusta comer salado. Día que no. Sí, claro. Este es un depurativo fantástico del cuerpo para hacerte bonita también la piel. Es muy fácil para tomar este producto, hay que tomar cinco medidas en un litro de agua y tomártela durante el día. Muy fácil, pero cuidado, no te la tomes durante la noche porque te levantas para irte al baño porque es también diurético. Y eso me ayuda para que mi abdominal se vea mejor. Claro, tu abdominal será perfecto por este shooting importante. Así que ya sabéis, Sling Combo. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina